¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rolando? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo primero, contarle que el acuerdo con el fondo tiene como dos etapas, una para el mes de agosto, otra para el mes de noviembre. El primer desembolso son 7.500 millones de dólares. Hay un segundo desembolso la primera semana de noviembre. Ahí lo detengo un poco. El segundo dato importante... Ahí lo detengo un poco para preguntarle la especulación electoral. ¿Esta plata llega antes o después de las PASO? ¿Depende del resultado de las PASO? No, el staff de Belagrimen está firmado. Yo leí y vi este fin de semana un montón de especulaciones acerca, inclusive de los pagos del día de hoy, decían que íbamos a pagar con oro. Las cosas que leí este fin de semana increíbles. Pero bueno, básicamente tienen que ver con esta idea de por ahí no conocer y tratar de acertar en lugar de esperar a que tomemos las decisiones. Nosotros teníamos un acuerdo que tuvo el respaldo de 20 de los 21 países del directorio de CAF, que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano. Además, hoy China activó el segundo tramo del swap, que de alguna manera nos permitió que directamente con yuanes continentales se pague el vencimiento del fondo y además nos permite seguir llevando adelante lo que es el mecanismo de importaciones de bienes intermedios para la producción argentina. Y me parece que lo más importante es que estas medidas nos permiten no afectar el nivel de actividad, sostener el nivel de empleo en la Argentina, tratar de llevar de alguna manera tranquilidad en un momento complejo de la Argentina. Complejo porque Macri le dejó a la Argentina una deuda con el fondo que solo sirvió para financiar la fuga de capitales, no está en hospitales, no está en escuelas, no está en rutas. Fueron 45 mil millones de dólares que se esfumaron de la Argentina. Sí, con la bicicleta financiera. Y después, obviamente, la... Pero se dice mucho y se especula mucho sobre si la Argentina es hoy técnicamente un país sin reservas. ¿Usted qué puede decir al respecto? Bueno, la verdad es que está todo el tiempo la idea de tratar de ver dónde se genera incertidumbre, porque hay una especulación electoral, digámoslo con todas las letras. Si uno prende la televisión, ve a los economistas de la oposición que van cambiando, ¿no? En los últimos dos meses fueron cambiando el libreto de qué nos faltaba. Un día era que la deuda en pesos era una torre impasable. Cuando despejamos todos los vencimientos, dijeron que el acuerdo con el fondo no iba a salir. Fueron, de hecho, varios a plantear que no le tenían que dar nada a la Argentina. Después era que no íbamos a poder pagar los vencimientos de hoy. Todo el tiempo hay como un deseo de que a la Argentina le vaya mal. Nosotros trabajamos para que a la Argentina le vaya bien, no solamente por una cuestión de responsabilidad de nuestra tarea, sino sobre todo porque necesitamos que a los argentinos les vaya bien. No es que por una elección vale todo, no es que con tal de ver si le puedo hacer daño al otro, no importa si en el camino me llevo puesto el trabajo de la PYME, el salario del laburante, la jubilación del jubilado. Pero igual en esta campaña ellos han planteado un esquema en el cual desnudan claramente su extensión. Dicen que van a recortar las becas universitarias, dicen que van a recortar el programa de medicamentos de los jubilados, dicen que van a recortar los subsidios de tasa para las PYME. Claro, el ajuste es esto que estoy contando, porque si no lo bajamos a la vida de la gente, queda simplemente como un título, el ajuste. Pero el ajuste centralmente es que se paren una serie de beneficios para la gente. Fuera de lo que es la oposición y lo que es el FMI, y Soledad Largui lo saluda. Son meses complicados y los argentinos lo sabemos. Llegan las elecciones y son meses muy difíciles para la economía del hogar, ¿no? Aumentan las cosas por las dudas, hay inestabilidad. Es muy particular nuestro país con eso. ¿Qué se va a hacer para contener esta situación de cara a los próximos meses? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que los bienes que se producen en la Argentina con insumos importados operan sobre la base del tipo de cambio oficial. Y además de operar sobre la base del tipo de cambio oficial, operan sobre la base de estar beneficiados con el no pago de impuestos, todo lo que es la cadena alimentaria, todo lo que es la cadena de higiene personal, todo lo que es la cadena de medicamentos. De manera tal que lo primero que tenemos que hacer es cuando vemos que algún empresario se pasa de vivo denunciarlo, aplicarle las multas y cortarle los beneficios que representa acceder al tipo de cambio oficial. Porque si no lo que termina pasando es que usan para importar el tipo de cambio de alguna manera que defiende el Banco Central y después usan para ponerle el precio a la gente el dólar financiero y entonces además se genera una ganancia increíble. En segundo lugar, tenemos que reforzar todo lo que es la materia de ingreso. En ese sentido, las paritarias de este último periodo han sido buenas y han hecho una pequeña recuperación. Venimos de muy atrás, venimos entre la deuda del fondo, la pandemia, la guerra y la sequía, venimos con un problema muy serio macroeconómico que además se agravó cuando vino la crisis con la salida de Guzmán que terminó generando la idea del helicóptero y la asamblea legislativa y un gobierno con corrida y que se caía y que obligó a que ellos renunciaran a la presidencia de la Cámara y asumir esta responsabilidad. Así que lo que tenemos que hacer es terminar de resolver los problemas de esa crisis y avanzar hacia el camino de la recuperación del ingreso, sostener los niveles de inversión pública porque nos genera en la obra pública empleo, priorizar en la inversión del Estado también el tema inversión en seguridad que son temas centrales para nosotros. ¿Va a haber aumentos para los jubilados que mantengan el poder adquisitivo? El día 10 corresponde fijar la nueva fórmula y el nuevo mecanismo de complemento, corresponde por ley más allá de que, digamos, es unos días antes de... Sí, pero hay bonos, ya hay complementos, mientras tanto, muchas veces. Claro, sí, y cada vez que veamos que el jubilado pierde contra la inflación vamos a poner complemento porque nosotros tenemos que defender la capacidad de compra del jubilado porque tenemos que sostener además alguna inversión que venimos haciendo. Yo recién les decía, ellos plantean esto de eliminar el beneficio de la canasta de medicamentos, es el 20% de la jubilación. Sí, claro, bueno, eso ya se vio en el gobierno de Macri. Claro, pero ahora lo plantean a cara descubierta, a cara destapada, dicen esto del PAMI no puede seguir gastando en programas de medicamentos. Bueno, es el 20% de la jubilación que le van a recortar de un día para el otro si llegan al gobierno. Ahora, Massa, ¿qué tal? Ramón Indart. Exacto, sobre todo mirando lo que pasa ahora, el 13 de agosto, desde el sector, desde el ámbito político, hoy fue Melconian que dijo textual es altamente probable una devaluación después del 13 de agosto. ¿Hay algún condicionante electoral que haga que esta situación pueda suceder el día después de las PASO con lo que plantean algunos economistas? Cito el caso porque lo dijo hoy textual antes de abrir los mercados y creo que minutos antes de la conferencia de prensa del ministerio, Melconian. Bueno, Melconian no es un economista independiente. Melconian es un economista pagado por la Fundación Mediterránea para ser, digamos, candidato a ministro de alguno de los candidatos de la oposición y está planteado así. Yo la verdad es que le tengo mucha simpatía porque es futbolero, porque por ahí es coloquial para plantear algunos de los problemas de la economía, pero piense que él ni siquiera era ministro de Economía, era presidente del Banco Nación y tuvo que renunciar. Yo a veces esto de hacer facilismo en las declaraciones de muchos dirigentes de la oposición que cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar, lo único que generaron fue una deuda impagable para la Argentina. A veces, digamos, me lleva a la pregunta de por qué a veces cuando charlan con ustedes, ustedes no le preguntan. Pero ahí, perdón, perdón que interrumpa un segundo. La desesperanza, perdón que interrumpa, parte de la desesperanza que de alguna manera, digamos, genera una oposición que habla de ajuste, de represión, de país inviable, tiene que ver centralmente con que nunca se hicieron cargo de haber tomado 45 mil millones de dólares de deuda para financiar la fuga de capitales y de haber declarado... Sí, que es la espada de Amocle de la Argentina hoy. Para que usted se dé una idea, Ramón, declarar el default de la deuda en pesos es como que a usted su mujer le pida la quiebra por un pagaré que usted le firmó a ella, porque, digamos, es dentro de su propia economía. Y cuando empezó el año, empezaron a instalar la idea de que este gobierno iba a tener que reperfilar y, sin embargo, pudimos armar una curva nueva de vencimientos en pesos 2024-2025, charlando con el sistema financiero. Entonces, esta idea de usar el miedo económico, de usar la generación de pánico como una forma de tratar de capturar votos, se olvida que hay 45 millones de personas que todos los días salen a trabajar, salen a estudiar, pagan el colectivo, tienen que cubrir los bancos, tienen que poner los precios en su comercio. Eso de generar miedo, de generar incertidumbre, es un error. No se puede buscar o apelar a cualquier cosa o a cualquier mecanismo de pánico para juntar un voto. ¿Qué piensan de lo que están indicando las encuestas? Que hay, ¿cuánto? Un 20% de la población que no tiene definido su voto y lo que se ve en las provincias es que mucha gente no está yendo a votar. Bueno, yo creo que centralmente, en el caso de nuestra fuerza política, venimos de un sector de la población que en el 2019 se ilusionó, que esperaba mucho más de nuestro gobierno, que siente que estamos en deuda y que como tiene simpatía o afinidad partidaria o política, prefieren no ir a votar como forma de, de alguna manera, de mostrar su enojo. Yo a ellos lo que les digo es que cuando uno no usa su voto para decidir, terminan decidiendo otros por uno. Y lo que puede pasar si no van a votar es que las universidades se transformen en pagas, como han planteado ellos, que le quiten a los jubilados el programa de medicamentos, como han planteado, que los trabajadores pierdan el beneficio de la indemnización o las vacaciones pagas, como han planteado, porque dicen que el trabajo es un costo, hablan de costo laboral. Me parece que es muy importante decidir, sabiendo que cometimos errores, sabiendo que estamos en deuda, sabiendo que hubo una crisis que terminó generando que el Presidente de la Cámara de Diputados tenga que dejar la línea de sucesión para hacerse cargo del Ministerio de Economía y tratar de estabilizar la crisis. Pero entendemos que hoy estamos transitando el último tramo de la crisis y que de alguna manera lo que viene es mucho mejor porque nos va a permitir recuperar ingresos, porque nos está permitiendo sostener los niveles de empleabilidad, porque nos permite seguir invirtiendo en universidades, en obra pública, en jubilaciones, que son elementos centrales para la vida cotidiana de los argentinos. La pregunta, y esto seguramente va a ser parte del debate presidencial con la oposición, es por qué no frenaron la inflación hasta ahora y cómo van a hacer para frenarla. ¿Por qué no hay un plan de shock? ¿Por qué no hay un plan antiinflacionario fuerte? Porque esto seguramente va a ser parte del debate presidencial porque es el gran regulador de la vida cotidiana de los argentinos, la inflación. Mire, si hay algo que quedó claro es que hasta acá el condicionante que representó el Fondo para la Economía Argentina fue un elemento central en el proceso de inflación de la Argentina. ¿El plan del fondo es inflacionario? Lo primero que tenemos que contarle a la gente es que para recuperar autonomía en el funcionamiento de nuestra economía tenemos que juntar nuestros dólares, sacar al fondo, pagarle, sacarlo de la Argentina y trabajar con nuestra moneda fortalecida por acumulación de reservas. Ahora, fíjese qué distinto vemos el país. Ellos dicen que hay que ir al fondo a pedirle más plata y armar un blindaje para desenceparlo. Y la palabra trae malos recuerdos, la palabra blindaje. Lo primero que diría es que el último blindaje que hizo terminó con muertos en la Plaza de Mayo. Lo segundo que diría es el cepo que vivimos los argentinos lo dejó Mauricio Macri. Lo tercero que diría es, digamos, ir a pedir más plata al fondo es simplemente seguir endeudando a las futuras generaciones, nosotros tenemos que hacer valer lo nuestro. Ministro, le agradecemos mucho el tiempo y el contacto.